Nada mejor no hay nada, nada mejor que el vidrio De las ruinas, de las ruinas y tumbas Nacen huevos, latines, resucitas los huesos Sé que sólo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen huevos, latines, resucitas los huesos Sé que sólo tú lo harás 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 Sé que sólo tú lo harás